Aunque a muchos no nos guste, la muerte también es parte de la vida y durante este 2019 la música, la actuación y hasta las artes se han puesto de luto. En nuestra sección de espectáculos te presento la lista de los famosos que fallecieron durante este 2019. ¡Arrancamos! José José, después de luchar contra el cáncer de páncreas, el príncipe de la canción, José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido en el medio del espectáculo como José José, perdió la batalla ante esta enfermedad. De acuerdo con su familia, el intérprete de grandes éxitos como La Nave del Olvido y El Triste murió el pasado sábado 28 de septiembre en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Tras darse a conocer la noticia, miles de fans salieron a la calle a pedirle un homenaje cantando sus canciones, desatándose una polémica inigualable. Adiós, gran príncipe de la canción. Camilo Sesto También en septiembre, el cantautor español Camilo Sesto murió a los 71 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio en un hospital de Madrid, España. El hombre que hiciera éxitos canciones como Perdóname y El Amor de Mi Vida dejó esta vida tras 50 años de carrera musical, más de 40 reproducciones discográficas, varios discos de platino, cientos de composiciones y más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, según cifras del diario español El País. Después de su partida, usuarios en redes sociales recordaron al cantautor con una foto donde aparecen el propio Camilo Sesto, Juan Gabriel, Rocio Durcan y José José, la cual fue tomada hace más de 30 años. Otro más que partió durante este año fue Francisco Toledo. El mundo de las artes también se puso de luto con la partida de uno de los pintores mexicanos más importantes del país, el oaxaqueño Francisco Toledo, quien murió a sus 79 años el pasado 5 de septiembre. El artista, además, era reconocido por su labor social en la defensa de las costumbres y tradiciones de México. Tras su partida, el país entero, y en especial Oaxaca, se volcó en mensajes de tristeza. Sin duda, te recordaremos por siempre Francisco Toledo. Edith González, la actriz, considerada uno de los rostros más famosos de las telenovelas, falleció el pasado 13 de junio a los 54 años, víctima de cáncer de ovario que combatía desde 2016, cuando compartió en redes sociales su padecimiento. A la actriz le sobrevive su hija Constanza Krill González, hija del político panista Santiago Krill. Sin duda alguna, la actriz dejó en su rostro impregnado grandes personajes que la caracterizaron. Tan conocida por su frase, sin comentarios, vivió una vida de polémica. Sin embargo, hoy es recordada como lo que es, toda una reina. Y otro de los grandes rostros de la actuación que partió durante este 2019 fue Christian Bach. Falleció el pasado 26 de febrero a los 59 años de edad, a consecuencia de un paro respiratorio. Las dos cueras consentidas de la televisión mexicana seguramente hoy se encuentran juntas y en un mejor lugar. La actriz de grandes éxitos de cine y televisión estaba casada con el también actor Humberto Zurita, con quien tuvo dos hijos, Sebastián y Emiliano. No cabe duda que este 2019 se llevó a grandes figuras del espectáculo. Gracias por acompañarnos en esta sección. Gracias por ver el video.